desde que llegó agata hace un año a la casa es perro de asistencia de nico siento que agata está feliz en esta casa y gran parte es por el cariño que le damos en general en ese cariño está pues llevarlo al mejor centro de veterinario que hay en la zona pero además se lo recomendaría hasta otras personas que viven hasta lejos porque realmente es súper bueno y además hasta me mandan los medicamentos que necesita o sea que es todo completo más efectivo porque los doctores son simpáticos buenas personas recibimos puros elogios para matilda de que es muy linda de que su cabello su pelaje es súper chévere recomiendo que vayan a la veterinaria del upc porque yo me recorrí muchas clínicas por matilda debido a lo que ella tenía y la única que nos logró ayudar al 100% fue la clínica del upc así que a ojos cerrados siempre a todo el mundo le recomiendo que vayan ahí de todas maneras me encanta de verdad que yo a ella hace como más o menos dos años que ellas son este pacientes asiduas de la upc operada ya atendida como una princesa cuando ella llega es la engreída ella es más más movida pero también llegamos a la puerta ya permita que irá súper familiar me encanta la atención las chicas las veterinarias el doctor los doctores porque raúl y los otros doctores que siempre me atienden y no me acuerdo cómo se ve un chico que las baña nosotros somos los brumers todo lo mejor quiero que él tenga el mejor trato dentro de los años que viva dentro de los años que me dure que tenga el mejor trato posible encontramos la upc benny necesitó operación de la displasia se le dio a operación de la displasia y encima le dieron terapia dar lo que más quiero a mi mejor amigo literalmente en manos de alguien más es completamente gratificante cuando se trata de que lo tengan bonito que lo tengan bien que esté feliz sí recomendaría completamente que que manden a sus perritos ahí porque qué más felicidad que sea en el centro médico veterinario de la upc cuidamos a tu mascota con el mismo amor que tú le das en casa